Las asignaturas que son del último curso, como es esta de introducción a Teología Contemporánea, nos regimos menos por un solo libro de texto, como es el caso de las otras asignaturas, que básicamente con el libro puedes cubrirlo. Entonces no hay un manual de Teología Contemporánea en que esté toda la diversidad que hay. Eso nos hace tener que ir a las fuentes originales, a los propios pensadores, pero también a las respuestas, estudios, críticas que ha habido a cada pensamiento. Entonces es una asignatura para la que se requiere toda la formación previa para llegar a ella. Y lo que buscamos es, en primer lugar, el conocimiento. O sea, creo que es importante saber, en primer lugar, la existencia de esas corrientes teológicas, sea cual sea tu postura sobre ellas. Entonces lo que no está justificado es la ignorancia de ellas, no saber de ellas. Son sumamente complejas por su terminología, su lenguaje. Y es una lectura que muchas veces no es particularmente agradable ni entretenida la Teología Contemporánea. Entonces uno de los desafíos de esta asignatura es hacerla comprensible e interesante, porque la teología se ha ido despejando a lo largo de los siglos de la vida normal de la gente. Y como sabemos, en la Iglesia, generalmente, mucha gente, teología le suena algo como mínimo superfluo, porque no hace falta gran parte del interés que le damos a ella. Yo creo que ya cumple sus fines si realmente le ves la necesidad de conocerla. Ya con eso se ha ganado algo. Cada uno, en la medida de sus posibilidades, intentamos que profundice en la diversidad de estos movimientos y sobre todo autores de los diferentes teólogos que ha habido en nuestro tiempo con la enorme diversidad. Entonces intentamos acercarnos, por supuesto, no a todos, pero a los que son más representativos.